Resumen el vaso de leche, Manuel Rojas. Un joven vagabundeaba por el puerto y despertando lástima en un marinero consiguió un paquete de comida. Otro desheredado golpeado por el hambre, se resistía a aceptar las limosnas de los marineros. Se embarcó como polizonte al ser descubierto lo envían a trabajar en las calderas, en el primer puerto lo desembarcaron. Deambulaba esperando que alguien le brindara algo de comer, caminaba entre vagabundos y bandoleros. Un día desesperado fue colocarse como carpintero, el trabajo le resultó demasiado rudo, abandonó el taller y volvió a la calle. Desesperado por el hambre, estaba decidido ingresar a cualquier restaurante e irse sin pagar aunque lo llevarán preso. A su paso encontró una lonchería y observó el interior encontrándose con un viejecito que leía despreocupadamente, cuando el muchacho salió decidido a ingresar al local, la dueña lo atendió y le sirvió. El muchacho se sintió avergonzado, luego Armando se devalorizó su pedido y se desmoronó ante la visión de la comida. La mujer le dirigió amables palabras y lo alentó a comer, luego del acceso del llanto encontró en su mesa un segundo vaso de leche, bebió y calmadamente se levantó agradeciendo la atención, la mujer no le cobró nada. Finalmente se tendió de espaldas, lo único que deseaba era vivir y se quedó dormido frente al mar.